Les presento a Juan de Dios Reyes, diseñador y comunicador visual, especialista en área de ilustración, dedicado a rescatar desechos materiales convirtiéndolos en arte contemporáneo. Yo no la considero basura, solamente rescato como elementos olvidados por la gente y que están como mucho en la intemperie. Con esto Juan pone su granito de arena al cuidado del medio ambiente, experimentando con el cartón y las láminas. Me gusta mucho pintar sobre tela, sobre tabla, ahorita la tabla me encanta demasiado, cartón como ya te lo había mencionado, y bueno, láminas en desuso y oxidadas, son como los materiales que más estoy trabajando últimamente. Actualmente comparte sus conocimientos en talleres para jóvenes interesados en las artes plásticas y el dibujo. Bueno, ahorita mi trabajo trae como los dos estilos, está combinado entre las artes plásticas y el diseño. Mezcla las técnicas tradicionales. El acrílico con el óleo, con el gis pastel, con el carboncillo, hago mucho collage, rescato mucho el color natural de cada material. Las artes visuales han influido mucho en su vida para bien, alejándolo de un mundo y acercándolo a otro donde sus obras representan su libertad, la libertad de hacer lo que más ama. Y a su vez me permite como entender el mundo que me rodea, me permite conocer todo el espacio, ser muy sensible, prácticamente pues nací para pintar, no me veo en ningún otro lugar. Para quien corresponda, Carla Sandoval. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!